Hoy estuvimos en su casa, nos recibió con un móvil de Vivo Tucumán, con un equipo. Hablamos de nuestra campeona sudamericana, de Leila Mustafa, que ahí está con su mascota. Con Luna. Bueno, ahí está. Leila, que se va a presentar la semana que viene en San Juan, en un nuevo campeonato sudamericano de patín artístico. Ahí podemos ver los trofeos, la cantidad de medallas, los diplomas que ganó a lo largo de su trayectoria Leila. Y que está volviendo, luego de la pandemia, está volviendo para poder, en la pista, desempeñar todas sus cualidades y las condiciones que tiene. Acompañada, como siempre, por su familia, con su mamá, con Emilia, que nos recibió en la casa. Así que nos cuenta qué es lo que necesita, porque siempre los atletas necesitan algo. Los pasajes, la comida, la contención, el apoyo de las empresas del Estado. Hay que ayudar, hay que darle una mano a Leila. Es solamente por ese patinaje. Yo aprendí a patinar, ver una película de patinajes sobre hielos. Yo compré ahí una película y ahí yo ya empiezo a patinar. Vos viste la película y dijiste, quiero ser como ella. Sí, así es. Es un orgullo. Realmente es el regalo más grande que me puede haber mandado Dios. No es fácil y no me fue fácil de cruzar tantos obstáculos, tanta discriminación, pero yo le demostré y demostramos que sí podemos. Y bueno, seguimos la lucha. Yo por ahí digo, lamentablemente, ya me agarró con una edad, viste, que ya me cuesta un poco. Pero Dios también me da la fuerza y la sabiduría para poder seguir acompañando a mi hija. Ella ahora está haciendo tres veces a la semana prácticas porque nos acordemos que ella va a defender su título. Nosotros, a ver, vamos a San Juan, a la provincia de San Juan, a un sudamericano de patín. Es el tercer sudamericano que Leila va a competir. Los dos que ya compitió trajo medalla de oro, salió campeona, campeona, campeona. En dos disciplinas que ella tiene, que es libre y escuela.